Salve a buscar una ballena azul, un unicornio negro, se me haces de que tú pisaste y hace tiempo, hacia el mar, hacia el mar. Y a buscar, preguntar en los pares, 300 aeropuertos, en la estación de tren no te danzabas pesos, a la noche a beber. Y te diré que quiero que vuelvas a ver como te explico yo, que vuelvas a hacerte rato ser con yo, que vuelvas a celebrar la vida, pa' derribar las puertas, que quiero que vuelvas a ver como te explico yo, que vuelvas a hacerte rato ser con yo, que vuelvas, que quiero que vuelvas. ¡Gracias! ¿Dónde hay gracias o nada aunque está? ¿Dónde estás? Es quiera. Y te diré que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas, que quiero, que vuelvas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a celebrar la vida, a deriva las puertas. Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas, que quiero, que vuelvas. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. Que vuelvas a ver cómo te explico yo. ¡Ostalla! ¡Gracias!